Hola, ¿qué tal? Momento para repasar la actualidad de Jerez. Una vez el Teniente de Alcaldesa de Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha presentado las líneas generales del Plan de Arbolado 2024-2027, cuyo objetivo es educar, sensibilizar, divulgar y formar a la sociedad sobre el arbolado urbano y las zonas verdes de nuestra ciudad. Una vez se ha aprobado el Plan Árbol de Jerez en 2024-2027, se convertirá en el primer Plan de Educación, Sensibilización, Divulgación y Formación sobre el arbolado urbano y zonas verdes de nuestra ciudad. Jaime Espinar, Teniente de Alcaldesa de Medio Ambiente, ha explicado este martes en el Ayuntamiento el objetivo que se persigue. Con el que queremos que Jerez vuelva a mirar a sus árboles y que el Ayuntamiento de Jerez se reconcilie con sus árboles, porque hay que poner en valor el patrimonio histórico que tiene Jerez también en relación con el medio ambiente y también en relación con nuestro arbolado. Para llevarlo a cabo se invita al tejido asociativo, al empresarial, a los colegios y a la ciudadanía en general a implicarse en este plan que contempla acciones estratégicas como la recuperación de la fiesta del árbol. Esto a lo mejor no es conocido por todos, pero Jerez celebraba su fiesta, celebra su fiesta del árbol desde el año 1898. Yo creo que esto es importante remarcarlo porque también indica ese patrimonio histórico arborio que tiene nuestra ciudad y que también hay que poner en valor. También una propuesta didáctica para centros educativos, aumentar los árboles de especies autóctonas, el apadrinamiento de árboles con una pequeña placa de cerámica al pie del alcorque de uno de los árboles creando así un vínculo de por vida, o la creación de una siloteca, una colección de maderas procedentes de distintas especies con fines de investigación. Por último, Espinar ha confirmado que la próxima semana arrancará la campaña de plantación tras el temporal con la reposición de árboles en Olivar de Rivero, San José Obrero, Villa del Este, Alameda del Banco, Plaza de la Asunción o primer tramo de calle Porvera. Más asuntos. Mercedes Colombo ha entregado a la comunidad de regantes del Guadalcací una placa como máxima beneficiaria de las ayudas de sobrecoste energético. Estas ayudas son subvenciones dirigidas a compensar el sobrecoste energético de gas natural y o electricidad a pymes y personas trabajadoras autónomas especialmente afectadas por el excepcional incremento de los precios de gas natural y electricidad provocados por el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La comunidad de regantes del Guadalcací ha sido la más beneficiada de estas ayudas en la provincia de Cádiz con dos millones de euros, lo que equivale a unos 140 euros por hectárea. En la provincia han sido 4.039 pymes y autónomos beneficiarios de ayudas por más de 25 millones de euros. Y también es importante agradecer y aprovecho los medios de comunicación a las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad de la provincia, que han jugado también un papel necesario y facilitador para que se pudieran acercar a estas subvenciones, como he dicho, el mayor número de pequeñas y medianas empresas y de autónomos. La subvención está vinculada al consumo energético que se había disparado en el año 2022, aunque la Junta de Gobierno de la Comunidad de Arregantes trabaja en la mejora de la gestión de los recursos hídricos en época de escasez o sequía como la actual. Bueno, pues tenemos varias plantas fotovoltaicas ya funcionando. Las últimas que hemos puesto son unas placas solares flotantes que van por encima del agua. Estamos a la vanguardia, que es una maravilla. La Junta de Gobierno de la Comunidad de Arregantes, con Eloy Rocha al frente, está así inmersa en un proceso de disminución de los altos costes energéticos para alcanzar la máxima independencia energética posible. La Comunidad de Arregantes del Guadalcacín ha mostrado además su satisfacción por la inversión en la depuradora de Jerez y espera más actuaciones. La Comunidad de Arregantes del Guadalcacín valora positivamente el anuncio de un próximo decreto de sequía por parte del Gobierno andaluz en el que se incluye la inversión necesaria para que las aguas residuales de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Edar de Jerez pueda recibir un segundo tratamiento para su uso en el riego. Para los Arregantes del Guadalcacín, esta es sin duda una buena noticia que responde a una reivindicación histórica de esta comunidad, ya que con estas obras se podrá contar con más agua para regar. Además señalan que esta medida incide en la mejora de la calidad de las aguas del río y por tanto en el beneficio medioambiental. Los regantes esperan que la Junta de Andalucía les informe cuanto antes de todos los detalles de la actuación en la depuradora de Jerez, tanto en lo que se refiere a las obras y los tiempos previstos de ejecución, así como en qué va a consistir el segundo tratamiento de las aguas residuales. Y de otro lado, la delegada municipal de Vivienda Belén de la Cuadra se ha reunido con representantes de la Asociación de Gestores Inmobiliarios, JICA. La agilización de las actuaciones en el centro histórico ha sido uno de los temas tratados. La delegada de Vivienda Belén de la Cuadra, junto a técnicos de MUBIGESA, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, JICA, Lucas Carrasco, y con representantes de las agencias inmobiliarias asociadas en Jerez. La agilización de actuaciones de fincas del centro histórico o la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de suelos con dedicación a viviendas protegidas han sido dos de los asuntos tratados. En ese sentido, de la cuadra se ha referido a la modificación de los criterios para la adjudicación de ventas forzosas de inmuebles en mal estado. Por otra parte, se ha acordado que JICA participe en el proceso de elaboración del Plan de Vivienda y Suelo Municipal. Para concluir, la delegada ha destacado el buen entendimiento y predisposición de este colectivo. Igualmente, ha subrayado la importancia de un tejido empresarial muy ligado con el sector de la construcción, que son claves, ha dicho, para la actividad económica y para el empleo en la ciudad. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por un supuesto delito de robo con violencia en una casa habitada del centro histórico. La víctima recibió varios golpes e incluso fue perseguido para atacarle con un arma blanca. La Policía Nacional ha detenido en Jerez a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia en el interior de un domicilio. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 7 de enero en una casa de intramuros donde se encontraba su propietario. Los detenidos reventaron la puerta de acceso y ya dentro golpearon al morador y sustrajeron los efectos que se encontraban en una de las habitaciones. En apenas cuatro minutos y tras recibir el aviso, la policía localizó en una calle próxima a la víctima tratando de huir de otro varón que le perseguía armado con un cuchillo y un objeto contundente de grandes dimensiones. Finalmente los agentes lograron detenerlo así como a los otros dos implicados en el robo. Gracias a la investigación policial se ha podido saber que entre los detenidos y la víctima existía una relación anterior vinculada a su participación conjunta en hechos delictivos previos. Los sindicatos exigen medidas de seguridad para el personal sanitario tras la agresión sufrida por una enfermera en el Centro de Salud de San Benito. Los sindicatos, comisiones obreras y SAT se han emitido sendos comunicados de repulsa ante las agresiones sufridas por el personal sanitario cuyo último caso conocido ocurrió en el Centro de Salud de San Benito. Ante la agresión sufrida por una enfermera los sindicatos piden más seguridad y cámaras de vigilancia para garantizar el máximo nivel de protección sobre todo en la atención primaria. Ambos sindicatos denuncian que en el caso del Centro de Salud de San Benito hay servicio de seguridad hasta la una de la tarde una situación que se repite según indican en el resto del área sanitaria. Lamentan igualmente que la plantilla de los centros sanitarios sufran las consecuencias de las deficiencias del sistema sanitario. El servicio de farmacia del Hospital Universitario de Jerez se convierte en un destino preferente para la formación de facultativos andaluces. El Hospital Universitario de Jerez ha sido reconocido con cinco de las diez becas que la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria y Centros Sociosanitarios destinan a estancias formativas de facultativos de esta especialidad en centros de toda la geografía andaluza. Estas becas tratan de potenciar la formación de facultativos especialistas en farmacia hospitalaria en diferentes centros de referencia andaluces considerados excelentes por la innovación y la calidad de sus prácticas profesionales. Los facultativos que han seleccionado este área recibirán formación específica en la revisión estructurada de la medicación de pacientes polimedicados, en la validación clínica de solicitudes de visado, en la revisión multidisciplinar de tratamientos en comités específicos, así como en la planificación estratégica de todas las políticas de uso racional del medicamento del área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra. Y hasta el viernes, la DGT lleva a cabo una campaña destinada a la vigilancia y control de los vehículos de transporte escolar. El uso del cinturón de seguridad resulta vital en las dos últimas campañas en nuestra provincia. De los 260 vehículos inspeccionados, 33 fueron denunciados por deficiencias. Hasta este viernes se desarrolla una campaña destinada a la vigilancia y control de los vehículos de transporte escolar. Durante estos días, la Guardia Civil de Tráfico y policías locales verificarán el uso del cinturón de seguridad, las autorizaciones y documentos tanto del vehículo como del conductor, los tiempos de conducción y descanso, velocidad, alcohol y drogas. El cinturón de seguridad es vital ya que las posibilidades de que un niño sobreviva en un accidente a 50 kilómetros por hora son prácticamente nulas. En las dos últimas campañas, en mayo y en diciembre de 2022, se controlaron en la provincia de Cádiz 260 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, 33 de los cuales fueron denunciados por 48 deficiencias e infracciones administrativas de distinto tipo. El transporte escolar es el primer colectivo de seguridad vial que alcanza el objetivo Visión Cero, con cero fallecidos en siniestros de tráfico desde 2012. Y según un estudio, es uno de los medios más seguros para el colectivo de usuarios de las vías de 0 a 15 años. Alrededor de un 40% de toda la flota privada de autobuses realiza servicios de transporte escolar y desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados los sistemas de retención. El PSOE de Jerez pide explicaciones a la alcaldesa sobre la contratación de seis campañas de publicidad en medios a una persona física. José Antonio Díaz asegura que no le consta que esta persona tenga ninguna televisión. El PSOE a través de su portavoz municipal José Antonio Díaz ha denunciado públicamente la posible irregularidad en la que supuestamente podría haber incurrido el gobierno local. Se trata de la contratación de hasta seis campañas de publicidad por un importe de 30.000 euros a una persona física. Según Díaz, esta persona no tendría ninguna televisión por la cual beneficiarse de este dinero. De ahí que pide a la alcaldesa explicaciones claras, señala concisas y convincentes sobre este asunto. Por la posible contratación irregular a una persona física de seis campañas de publicidad en medios de televisión sin tener televisión por un importe de 30.000 euros. 30.000 euros de todos los jerezanos. Solicitamos, exigimos desde el Partido Socialista explicaciones para aclarar este asunto que entendemos que es muy grave. Por eso, Díaz asegura que llegarán al fondo de la cuestión dentro de su labor fiscalizadora como partido. Según el portavoz municipal socialista, los contratos se habrían llevado a cabo entre octubre y diciembre. De otro lado, Díaz se pregunta para cuándo Jerez contará con un nuevo presupuesto en lugar del actual prorrogado de 2022. Para ello, pide a María José García Pelayo que lo elabore en lugar de acusar desde Madrid al Gobierno Central de intereses partidistas. El Grupo Municipal Vox Jerez pedirá en el próximo pleno duplicar el número de ambulancias del servicio de urgencias para el término municipal de Jerez. Considera que no hay vehículos sanitarios suficientes de este tipo para la demanda que existe en la ciudad. Jerez actualmente solo cuenta con cuatro ambulancias, dos de ellas de urgencias dotadas de un médico y un enfermero y un técnico que ejerce de conductor, una tercera de un técnico y un enfermero y una última convencional con un solo técnico sanitario. Esta última asegura Vox en muchas ocasiones debe atender situaciones de urgencia vital al no haber otras unidades disponibles. Por todo ello la formación verde pide cuatro ambulancias más a la vez que denuncia la falta de vehículos para el transporte sanitario programado. Y al menos cumpliríamos con lo solicitado por la Organización Mundial de la Salud. Y hay una circunstancia clara y evidente. Todo lo que no invirtamos en transporte sanitario y actualización del mismo nos cuesta vida. Los cromos de la Semana Santa de Jerez Holy Cards ya están a la venta. Son cinco millones de estampitas con las imágenes titulares de las hermandades sus escudos o sus templos. El 3 de febrero en Curtidores se llevará a cabo la primera quedada para poder intercambiar cromos de la Semana Santa de Jerez y es que las Holy Cards de Jerez ya se pueden comprar en los puntos de venta adheridos para hacerse con una colección única. Una colección que se compone de 480 de 6 cromos ¿vale? Todas imágenes de muchísima calidad hemos llevado muchos meses buscándolas junto a un equipo de fotógrafos entre los que están mirando el castaño Paco Algado y Manuel Salado más la ayuda de muchas de las hermandades. En total se ponen a la venta cinco millones de estampitas con el objetivo de expandir la pasión por las hermandades jerezanas. Ese número de estampas que van a moverse por Jerez por fuera de Jerez van a producir que los niños de su hermandad aprendan un poco más de su hermandad los que no sean de su hermandad aprendan de las otras hermandades y aquellos que no sean de esa hermandad ni sean de ninguna hermandad pues lo mismo viendo alguna estampa conociendo la historia se hacen de alguna hermandad cosa que es para lo que las hermandades estamos. ¿Qué se fomenta con este proyecto? Pues sin duda expresar el amor por nuestra Semana Santa la Semana Santa de Jerez como la Semana Santa de Sevilla con el amor por nuestras raíces por nuestra cultura por nuestra religiosidad y el fomento de estos valores en la gente joven. Este fomento de la Semana Santa jerezana se realiza para jóvenes y mayores de una manera amena y divertida. Cuando me dijeron que el álbum Holy Car tendría una tirada de 10.000 ejemplares y me he enterado ahora que son 5 millones de cromos una barbaridad pues lo primero que pensé fue la manera tan divertida didáctica y original de difundir lo que es pues la historia de nuestras hermandades a niños y también a mayores. Cromos ha sacado también una línea de muñecas las pepillas que cuentan con una colección cofrade. Y mañana arranca la Feria Internacional del Turismo Fitur nuestra provincia acude por primera vez bajo el paraguas del estante Andalucía lo hará con un centenar de presentaciones públicas y unas 30 reuniones profesionales. La Diputación ha presentado la oferta con la que acudirá la provincia de Cádiz a Fitur la Feria Internacional del Turismo arranca este miércoles en IFEMA y la institución provincial acude con ilusión novedades y fuerza. El turismo va a ser sostenible porque si no no puede ser turismo para seguir avanzando en turismo un sector además en continua transformación desde la Diputación a través del patronato apostamos por trabajar hacia la sostenibilidad la diversificación la conectividad aérea muy importante y que hay que mejorar y la inteligencia turística. La Diputación de Cádiz celebrará el día de la provincia el jueves a la una de la tarde será el momento para presentar las líneas estratégicas y la hoja de ruta de la institución en materia de turismo para este año. Por primera vez se va bajo el paraguas el mismo paraguas de Andalucía y tendrá la provincia una participación y una presencia muy activa durante la feria con ciudades como Cádiz Jerez Alescira o la Mancomunidad del campo de Gibraltar. Habrá casi un centenar de presentaciones públicas acerca del turismo de los 45 municipios gaditanos y una treintena de reuniones profesionales a cargo de personal del Patronato Provincial de Turismo. Tenemos que hablar con los operadores con los turoperadores para seguir ahondando en ese plan de conectividad que nos lleve a que el aeropuerto y las extracciones de trenes mantengan o superen la actividad en nuestra provincia. La institución provincial realizará varias presentaciones sobre la provincia como destino de celebración de grandes eventos deportivos y culturales las principales características y ferias que se desarrollan en IFECA y la marca Senderos de Cádiz El sábado tendrán lugar dos show cooking sobre aceite de oliva de la Sierra de Cádiz con queso de cabra payoya y otra de sabores nuevos de tierras con cultivos ancestrales También se dará a conocer los datos del cierre del año turístico que serán históricos ya que de enero a octubre Cádiz ha recibido 2,7 millones de viajeros 216.000 personas más que en todo 2022 En baloncesto el Jerez Club Deportivo Masculino solventó sus dos compromisos de liga del fin de semana con Sendas Victorias El viernes se impuso a Calat y el domingo al entonces líder Ecija Los dos partidos de liga que disputó el Jerez Club Deportivo el pasado fin de semana en la primera nacional masculina de baloncesto fueron solventados con dos importantes triunfos El primero de ellos ocurrió el viernes en el Ruiz Mateos ante Calat aplazado de la quinta jornada donde los de Fernando Flores no sin dificultades vencieron por un apretado 83 a 80 Si el viernes se disfrutó de un gran partido el domingo no fue menos con la visita de Lecija al que se superó por 8 puntos 90-82 Los jerezistas remontaron una desventaja de 13 puntos y tras jugarle de tú a tú al entonces líder empató el encuentro tres minutos del final Luego fue capaz de ganar al contar con un gran acierto anotador en el exterior Estas dos victorias sitúan al conjunto jerezano al cierre de la primera vuelta como sexto en la zona media del grupo A empatado a 18 puntos con Labradores que es quinto y Fresas que es cuarto y su próximo rival en el Ruiz Mateos el domingo a la una Y el fin de semana deportivo nos ha dejado cuatro triunfos y dos derrotas de nuestros equipos de tenis de mesa voleibol y futbol sala Nuestros dos son representantes de futbol sala en categoría nacional vencieron este fin de semana El Guadalcacín femenino lo hizo por 0 a 5 en casa del colista Villacañas en la decimosexta jornada disputada en segunda división resultado que le mantiene tercero del grupo 3 con 35 puntos a uno de Chilo Eches que es segundo y a ocho del líder de Esguace París la Algaida En la segunda de masculina al Jerez Grow Up Capital venció 2-3 a Bujalance en la decimosexta jornada gracias a ello se mantiene segundo con 37 puntos a seis del líder Zambupi Natar El tenis de mesa Jerez femenino es el nuevo líder de la división de honor tras vencer 4-2 al Alcalá en la duodécima jornada en concreto colidera el grupo 3 con 16 puntos junto al Museo de la Almendra Francisco Morales aunque las cordobesas cuentan con un partido menos En la primera nacional masculina el tododisca Jerez perdió 2-4 ante el Círculo de Labradores en la decimosegunda jornada en el grupo 6 quedándose a dos puntos del descenso En la segunda masculina el Mazda Jerez cayó frente a Gines por 3-4 en la duodécima jornada marcador que le deja penúltimo en descenso aunque con los mismos puntos que los equipos que se encuentran en puestos de permanencia Por último el club voleibol Jerez todo disca venció 3-2 en el Kiko Narváez a la Xarquía en la duodécima jornada celebrada en la primera andaluza masculina Dicho resultado le mantiene tercero con 28 puntos a dos del conjunto malagueño y a tres del nuevo líder el ruedo Aral El día amanecido con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes altas temperaturas en ascenso generalizado soplamientos de componente este moderados con intervalos fuertes por la tarde en el estrecho Las temperaturas oscilan hoy en Jerez entre los 22 grados de máxima y los 6 de mínima Para este miércoles tendremos cielos poco nubosos o despejados temperaturas en ascenso o máximas sin cambios soplarán vientos moderados de componente este levante fuerte en el estrecho Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 7 de mínima Con la información del tiempo como cada día nos despedimos gracias por acompañarnos sean felices hasta mañana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!